No, no, pero ya he conseguido, no se me quitarlo de Facebook. ¿Qué? Que tenía una cosa, que tenía un alesado, pero no estaba en dos personas. Carmen, Carmen, cuando nazca el niño le hará ilusión ver a la madre... Un nariz que ha corrido 8 kilómetros, que parecía que iba a pasar. Carmen, que hace la cuota Alberto, Carmen, ponte aquí. Yo no sé cómo cojones quitarlo. Claro, y ya he conseguido quitarlo. Bueno, la de la ministra esa que había hecho... Carmen, te gustaba más o no hay más que nada. ¿Leticia? La cuota. Carmen también, ¿no? Si es que Carmen debería estar aquí. Por eso no contraron. Cocina, venga. Venga, paz. Aquí está Guillermo, el trilero de botellas. ¿Cuánto hijo puta? No.